El proyecto Paralelo 10 Grado es un proyecto de divulgación, de protección medioambiental. Es una convivencia de un grupo de personas a lo largo y ancho de Venezuela, por más de 15.000 kilómetros, por más de 7 meses, buscando las historias, tomándole el pulso al territorio. El proyecto Paralelo 10 Grado quiere mostrar las grandezas, las bondades de los distintos ecosistemas, integrados en los distintos y los diversos países. Paralelo 10 Grado La clave para cualquier proyecto de conservación medioambiental está en que ese proyecto nazca en la persona común, asegurando de que sea una idea que se va a proyectar. Cuando algo surge por convicción, eso trasciende. Y nos hemos dado cuenta de cuántas cosas están trascendiendo durante nuestro viaje, visitando todos estos poblados y, evidentemente, reconociendo las historias. Las historias se van contando y, al final, hay algo interesante que es la voluntad que tiene cada uno de los personajes que integramos el equipo Paralelo 10 Grado para llevar a cabo la realización de estos 13 documentales. ¡Gracias!